Gloria a Dios, Génesis, capítulo 19, amén, Génesis, el capítulo 19, en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie, Génesis, capítulo 19, gloria al nombre maravilloso de Jesús. Jesús, vamos a leer desde el versículo 12, en adelante, y dijeron los varones a lo, tienes aquí alguno más, léalo conmigo, yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos, ha subido de punto, delante de Dios, por tanto Jehová, nos ha enviado para destruirlo, entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantados, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad, mas apareció a sus yernos, como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a lo, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas, en el castigo de la ciudad, y deteniéndose él, los varones nacieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Dios, para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad, y oiga bien hermano, cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares, en toda esta llanuda, escapa al monte, no sea que perezcas, gloria a Dios, en esta tarde, quiero predicar bajo el tema, escapa por tu vida, vamos a orar a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego Dios, que bendigas tu palabra, que tu palabra santa, no vuelva a ti vacía, Señor, que tú nos de la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, para poder exponer, tu santa palabra, en esta tarde, y que nosotros, podamos salir, de cualquier cosa, que a ti no te agrade, que salgamos de la pereza, que salgamos del descuido, que salgamos del sueño espiritual, que salgamos de toda idolatría, de todo pecado, que a ti no te agrada, Señor, de toda actitud, que no sea la correcta, y que tú en esta tarde, así como enviaste los ángeles, Señor, a Sodoma, envía ángeles, Señor, a este lugar, y toma las manos, y toma el corazón de cada hermano, toma cada problema, cada situación, y ayúdanos, Señor, a salir fuera, de lo que no te agrade, en el nombre maravilloso de Jesús, Amén, y Amén, y a su nombre, denle un aplauso al Señor, Gloria a Dios, y puede tomar asiento, amando a Dios, Amén, ustedes saben, amados, estamos en alerta, porque, algunas islas están en alerta, ahora, en este lugar, y ustedes saben, que cuando se avecina un temporal, o una tormenta, los primeros que lo captan, en muchos casos, son los animales, ellos de repente, tienen un sentido de agudeza, que empiezan a marcharse del lugar, hermano, cuando hubo esta explosión del volcán, allí en la isla vecina, ya empezaba, a notarse, un comportamiento extraño, en los animales, y cuando se lanza una advertencia, la culpa no es del gobierno, no es de la nación, la culpa es, de aquel, que habiendo oído la advertencia, se queda en el lugar, para perecer, Amén, entonces, cuando se advierte de algo peligro, de alguna catástrofe, de algo tremendo que viene, lo que tiene que hacer, la persona avisada, la Biblia dice, el avisado, ve el peligro, y huye, ¿cuánto pueden darle a Dios la gloria? Entonces, aquí nosotros tenemos, y conocemos, lo que estaba pasando en Sodoma, ya he dicho que Sodoma, significa incendio, Amén, era un fuego, pero no el fuego del Espíritu Santo, era el fuego de la rebeldía, era el fuego de la concupiscencia, era un incendio de inmoralidad, hermano, dice la palabra, que se unían hombres con hombres, mujeres con mujeres, era algo terrible, lo que estaba pasando en Sodoma, aleluya, hermano, de tal manera, que cuando hay un incendio, una catástrofe, ¿qué es lo que hace el Señor? el Señor advierte, el Señor previene, para que los avisados, los que oigan, los que pueden oír la palabra, tomen medidas, y agarren, cuando viene una catástrofe, a usted no le da tiempo, hermano, de llevárselo todo, usted mete, en una maleta, hermano, lo esencial, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? lo que usted necesita, amén, no le da tiempo, hermano, de meter todo lo que tiene en la casa, no, ¿por qué? porque el desastre es inminente, le están diciendo, tiene tal vez una hora para escapar, o una noche, era la última noche de Sodoma, amén, les quedaba menos de, hermano, eran horas lo que le quedaba a Sodoma, era una fracción de tiempo, pero ahí estaba Dios, advirtiendo, déjeme decirle por qué, porque el Espíritu de Dios, hasta el último momento, el Señor está trabajando, amén, el Espíritu Santo, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? trabaja, hermano, hasta el último estante, hermano, Dios no se detiene, Él, hasta el último momento, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? y entonces envió los ángeles a Sodoma, amén, como ha enviado misioneros a las naciones, como ha enviado misioneros a Náflas, como ha enviado misioneros aquí a las Islas Canarias, ¿cuánto podemos darle a Dios la gloria? amén, lo que pasa es que hay gente que ve, ve la oportunidad, que ve la gloria de Dios, pero otros están tan ciegos, que no lo pueden ver, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? y entonces los los vio y los metió en la casa, amén, y entonces le dieron una palabra a los, amén, escapa por tu vida, amén, algo, esto que tú estás viendo ahora, no va a permanecer, y los se levantó, porque cuando uno oye la palabra, la palabra lo levanta, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? cuando Dios le habla a una persona avisada, entendida, esa persona se apercibe, he dicho, cuando viene una catástrofe, hay que meter lo que uno pueda en un bolsito, en una maleta y escapar, hermanos, nada hemos traído a este mundo, y nada nos hemos de llevar, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? lo único que nos vamos a llevar, es lo que llevemos aquí en el alma, amén, no nos vamos a llevar el coche, no nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar, hermanos, nada terrenal, lo que tenemos que procurar es, aleluya, atesorar riquezas espirituales, amén, porque todo lo que estamos viendo ahora, tiene fecha de caducidad, he dicho, tiene fecha de caducidad, amén, ¿cuánto pueden darle a Dios la gloria? amén, ¿quién vive iglesia? y a su nombre, por eso Dios está hablando, por eso Dios está advirtiendo, y cuando López se levantó, dice que fue y le habló a su yerno, a su familia, porque la persona hermano, que es entendida, que es avisada, lo que quiere es que su familia se salve, lo que quiere es que la gente, que está en derredor se salve, pero una cosa es lo que uno quiere, y otra cosa es lo que ellos quieren, ¿cuánto le damos a Dios la adoración? hermanos, Dios no salva a nadie, por la fuerza, Él nos habla, Él nos da una oportunidad, de oír la palabra, amén, y no le habló a su yerno, le habló a los que pudo, esto tiene fecha de caducidad, amén, prepárense, hagan las maletas, escapen por su vida, pero dice que a ellos les parecía una burla, porque hay muchos burladores hoy en día, de la palabra, porque hay muchos burladores hoy en día, de las oportunidades de Dios, pero gloria a Dios, que usted y yo, no somos de esos burladores, aleluya, nosotros somos, de los que nos tomamos, a Dios en serio, nosotros somos, de los que nos hemos tomado, el calvario en serio, nosotros somos, de los que nos hemos tomado, a los ángeles, en serio, amén, nosotros somos, de los que nos tomamos la palabra, en serio, porque la palabra viene, ¿para qué? para prepararlo a uno, para que uno haga el equipaje, cuantos pueden adorar el nombre del Señor, yo no sé cuantos tienen el equipaje listo en esta tarde, pero uno tiene que andar ligero en equipaje, sin rencores, sin amargura, sin carga, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, mis problemas, yo se los entrego a Dios hermano, los problemas que tenga, los pongo en las manos de Dios, pero yo no llevo esos problemas en el equipaje, en el equipaje, me voy a llevar las promesas de Dios, en el equipaje, me voy a llevar al Espíritu Santo, cuantos pueden bendecir al Rey de Gloria, en el equipaje, me voy a llevar la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la obediencia, porque lo material, se va a quedar aquí en la tierra, cuantos bendicen, al Eterno, a su nombre sea, la alabanza y la adoración, entonces no, les habla a los yernos, pero hermano, no es de todos la fe, dice la palabra, hay gente que puede oír, el mismo mensaje que usted oye, y va a reaccionar, de manera diferente, y uno tiene que tener cuidado, porque cuando los yernos de Ló, no creían, y se quedaban, estaban contagiándolo, y en esta tarde, el Señor te dice, hermano y hermana, no te contagies, de los burladores, no te contagies, de los incrédulos, no te contagies, de los que se quieren quedar en Sodoma, no te detengas, o no te contagies, por los que no creen, cuantos pueden bendecir al Rey Eterno, hermano, porque a veces, el desánimo, es contagioso, la tristeza es contagiosa, la derrota es contagiosa, la incredulidad, cuando los yernos de Ló, le dijeron, no, no, eso no es verdad, como que él se detenía, pero gloria a Dios, porque Abraham estaba orando por Ló, y cuanta gente está orando por usted, y cuanta gente está orando por mí, sobre todo el Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, para que nosotros, lo que empezó, yo no sé cuántos años lleva usted, que empezó a salir de Sodoma, pero usted no se puede detener, usted tiene que seguir adelante, cuantos adoran al Rey Eterno, a su nombre sea, la alabanza, oiga, reciba esta palabra, no es tiempo de detenerse, dígale a Dios en esta tarde, que usted no se va a detener, cuantos pueden levantar las manos, y adorar al que vive por los siglos, aleluya, dice que él se estaba deteniendo, yo no sé si usted se está deteniendo, en esta tarde, pero yo creo, que el Señor ha venido, para activarlo, para decirle, no es tiempo de que te detengas, no es tiempo, aleluya, de que mires atrás, oh, mi alma alaba, al Rey de los siglos, aleluya, él estaba ahí, como deteniéndose, porque ¿qué es lo que el diablo quiere? Que los problemas te detengan, que las circunstancias te detengan, que la actitud de otra persona te detenga, pero no te olvides, que lo de Dios es personal, he dicho, lo de Dios es individual, ¿cuántos le creen a Dios, hermano? A uno le duele, los que se quedan atrás, pero el Señor dice, escapa por tu vida, y en esta tarde, escapa por tu vida, escapa por tu alma, escapa por tu salvación, esto es personal, adorado al nombre del Señor, hay un momento, que uno tiene que hacer las maletas, y estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando en términos espirituales, y el que se quiere quedar, que se quede, pero con la ayuda de Dios, yo voy a seguir adelante, adorado al nombre del Señor, yo ya preparé las maletas, yo ya metí en la maleta, lo que tengo que llevarme al cielo, yo tengo aquí la palabra, yo tengo aquí la gloria de Dios, yo tengo aquí dentro las promesas, yo tengo aquí, aleluya, el Espíritu Santo, y como un peregrino, yo voy en mi maleta, en mi maleta tengo el amor de Dios, en mi maleta tengo guardado el día, que Dios me lavó con su sangre, en mi maleta tengo guardado, los pensamientos de Dios, la palabra, y yo voy ahí, amén, y no suelto lo que Dios me ha dado, oiga, cuánto dice, yo no suelto lo que Dios me ha dado, oiga, cuánto pueden alabar al Rey de Gloria, hermano, no suelte lo que Dios te ha dado, eso es lo que Dios te ha dado, esa palabra, oiga, cuánto tienen la palabra ahí, a Dios sea la gloria, oiga, cuántos tienen ahí las promesas, levántela en esta tarde, levante esas promesas, levante la gloria de Dios, oiga, cuántos tienen ahí lo que el Señor les ha dado, hermano, no lo dejes atrás, no te olvides, de lo que el Señor ha hecho por ti, no te olvides, del día que Dios te habló, no te olvides, de cuando el Señor llegó a tu vida, para perdonarte, y no importa quién se quede atrás, sigue adelante, cuánto pueden adorar al que reina, sigue adelante, esta es una tarde, para que nosotros, tomemos una decisión, y le digamos a Dios, yo no me voy a quedar atrás, yo ya tengo todo mi equipaje, preparado, para irme con el Rey de Reyes, y Señor de señores, a su nombre, a su gloria, cuánto tienen ya todo ahí, hermano, es que tenemos que estar ahí, hermano, preparados, y llevando, el equipaje nuestro, es un equipaje espiritual, lo material, se queda aquí, se queda atrás, y lo único que nos vamos a llevar, son las cosas espirituales, ahora, porque la palabra, nos dice aquí, que, cuando no le habla a sus yernos, verso 14, dice que le habló a sus yernos, y le dijo, levantados, cuando Dios te habla, tienes que levantarte, tengas el problema que tengas, tienes que levantarte, Dios no te habla, para que te quedes, en la misma situación, o en la misma condición, le dijo, levantados, salgamos de aquí, pero ellos no quisieron, y se quedaron, y como, estaban, afectando la vida de los, porque repito, porque el enemigo permite, o hace que mucha gente, o que, surjan cosas, que lo va, que lo detengan a uno, porque él sabe, que estamos viviendo, horas extras, que si estos días, no fueran acortados, nadie sería salvo, amén, entonces, él está usando, una serie de tácticas, para detener, a los que él sabe, que Dios está llamando, a salir de Sodoma, pero como, los estaba deteniendo, dice que los ángeles, le tomaron las manos, a los, y a las hijas, y a su esposa, yo siempre digo, cada persona, tiene que entregarle, su mano a Dios, amén, y cuando le entrega, a Dios su mano, Dios le toma de la mano, porque nadie puede vencer, este camino, lleno de trampas, sino, va de la mano de Dios, hermano, uno no se puede soltar, de la mano de Dios, es la mano de Dios, la que nos ha traído, hasta aquí, cuando pueden decir, amén, y darle gloria a Dios, hemos llegado hasta aquí, porque Dios nos ha tomado, de su mano, oye, él te ha tomado de la mano, cuando estás enfermo, él te ha tomado de la mano, cuando estás débil, él te ha tomado de la mano, cuando no tienes dinero, yo no se cuantos pueden alabar a Dios, oiga, cuantos pueden levantar esa mano, aleluya, él te ha tomado de la mano, cuando parece que estabas solo, y en esta tarde, él está aquí, para tomarte de la mano, él ha venido aquí, para decirte, lo que está en mi mano, nadie lo arrebatará, de mi mano, yo no se cuantos pueden alabar, y bendecir al Señor, yo creo que esta palabra, es para alguien, esta palabra es para alguien, aquí en esta tarde, él ha venido a este lugar, a tomarte de la mano, levanta esas manos, sacúdete de toda miseria, sacúdete de toda derrota, aleluya, entrégale a Dios esa carga, entrégale a Dios ese problema, entrégale a Dios tu mano, dile agárrame de la mano, no me dejes papá, no me dejes espíritu de Dios, agárrame Señor, ayúdame en esta prueba, ayúdame en esta batalla, ayúdame en esta lucha, ayúdame en esta duda, ayúdame en esta crisis, y él te va a agarrar, y él te va a llevar, con su mano de poder, he dicho con su brazo de poder, oye, cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde, yo quiero ver a este pueblo, que aunque tiene batalla, está caminando agarrado de la mano de Dios, yo quiero ver a un pueblo, que aunque no tiene dinero, pero tiene la mano de Dios, aleluya, con que algunos están enfermos, pero tienen la mano de Dios, yo quiero ver esas manos arriba, Dios sea la gloria, quiero ver esas manos arriba, dándole un aplauso a aquel que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, te tengo esculpido del huesco de mi mano, oiga, yo veo la mano de Dios agarrándome, yo veo la mano de Dios sosteniéndome, yo voy de la mano de Dios, oiga, cuántos van de la mano de Dios en esta tarde, cuántos van de la mano de Dios en esta tarde, oiga, cuántos van agarrados de la mano de Dios, cuántos están agarrados en esta tarde, agárrate de su mano, agárrate ahí, agárrate, agárrate, agárrate hermano, hermano, agárrate en esta tarde, aférrate a Él, no te dejes separar de Él, Él es tu amado, Él es tu fuerza, Él es tu ayuda, Él es tu esconderero, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu torre fuerte, Él es tu ayudador, Él es tu roca, Él es tu luz, Él es tu sanador, Él es tu ayudador, Él dice, no, no te dejaré, no, no te dejaré, agárrate, 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 iglesia, agárrate, iglesia, agárrate hoy, agárrate más todavía, aférrate ahora de su mano, ay, a sojalá, así camás, ay, a san camás, su leja, saya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oiga cuánto siente la mano de Dios aquí, aleluya, cuánto siente la mano de Dios en este lugar, cuánto siente la mano de Dios ahí agarrándolo, cuánto siente la mano de Dios sosteniendo tus hijos, la mano de Dios está sosteniendo lo que tú amas, la mano de Dios está sosteniendo la familia, la mano de Dios está cuidando tu familia, allá en tu país, la mano de Dios te ha traído hasta aquí, la mano de Dios dice que no te dejará, La mano de Dios te seguirá ayudando La mano de Dios fortaleciendo La mano de Dios sanando La mano de Dios tocando La mano de Dios restaurando La mano de Dios derramando dones La mano de Dios La mano de Dios Las manos de Dios están aquí Ahora, ahora, ahora Dale fuerza, dale fuerza Siga con las manos arriba Siga adorando a Dios No se le quede ahí como un derrotado Usted no está derrotado Usted es un guerrero Usted es una guerrera Y si Dios le ha ayudado Te va a seguir ayudando Créelo, cambia la mentalidad A ti lo que te interesa es La mano de Dios Porque aunque tu padre y tu madre te dejaran Con todo, Dios te recogerá Todo lo puede en Cristo que te fortalece Sigue adelante No te detengas iglesia No te detengas pueblo Pueblo, pueblo es de la mano de Dios Pueblo es de la mano de Dios Pueblo es de la mano de Jehová Pueblo es agarrado de su mano Pueblo, no te quedes en Sodoma No te quedes ahí No te dejes quemar el gozo No te dejes quemar la fe Sigue adelante Persevera de la mano del Señor Adorado Dios Oh, te adoramos Oiga cuánto sienten la mano de Dios Oiga, yo veo la mano de Dios en esta tarde Yo veo esa mano que me ayuda Yo veo esa mano que me levanta Yo veo esa mano que me consuela Yo veo esa mano que me abraza Yo veo esa mano que me da fuerza Yo veo esa mano que me dice Hasta aquí te he ayudado Yo veo esa mano, yo veo esa mano Que tienes, aleluya A este pueblo sostenido, aleluya Oh, adorado Dios Adorado Dios Es lo que necesitamos Hay gente que te toma un día de la mano Y te deja tirado Pero Dios nunca te va a dejar tirado Oiga y mire lo que Dios me está trayendo hermano Porque no solamente tomó la mano de Lot Y la de su esposa Tomó la mano de sus hijos Aprende A poner a tus hijos en las manos de Dios Dios le dijo Saca todo lo que tienes Todo lo que Dios Lo que tú tienes Dios lo cuida con su mano He dicho Dios lo cuida con su mano Déjalo en las manos de Dios No te preocupes Porque lo que está en su mano Nada ni nadie Lo puede arrebatar De su mano Cuántos dicen amén Y le dan gloria a Dios En esta tarde Se quedaron los yernos de los Se quedó gente atrás Pero usted no tiene que estar pendiente De los que se quedan atrás Usted piense y enfóquese En los que quieren seguir adelante Puesto los ojos en Jesús Cuántos iban de la mano de los ángeles Cuatro personas Miles Se quedaron en Sodoma Por eso el Señor dijo Donde hayan dos o tres Reunidos en mi nombre Yo estoy en medio de ella Amén Y le dijo Escapa por tu vida Número uno Mire bien esos cuatro Consejos Y subrayelo Cuando nos hubieron llevado Fuera Cree Que no hay pecado Que tenga poder Para retenerte Que Dios te saca De lo que sea Y cuando nos hubieron llevado Fuera Le dijo cuatro cosas Escapa por tu vida Número dos Número dos No mires tras ti Usted y yo no tenemos que estar mirando atrás Amén Número tres No pares en toda esta llanura Y número cuatro Escapa al monte El monte en la palabra Es símbolo De la presencia del Señor Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra El monte nos habla del calvario El lugar de seguridad El monte nos habla del lugar Donde está la morada de Dios La llanura es lo fácil La llanura hermano es Donde todo el mundo anda en llano Pero Dios quiere Oiga pueblo Oiga preste atención en esta tarde ¿Sabe la iglesia que Dios quiere? Una iglesia que aprende a caminar cuesta arriba Cuando pueden adorar a Dios Cuando el terreno se empina Por eso a veces uno dice Oye pero por qué Porque este camino tan difícil hermano Porque la senda de los justos Es como la luz de la aurora Pero el camino nuestro es Hermano cuesta arriba He dicho cuesta arriba Porque nosotros no vamos cuesta abajo Oiga adorado el nombre maravilloso del Señor Nosotros vamos cuesta arriba Nosotros vamos de gloria en gloria iglesia Nosotros vamos hermano De poder en poder Nosotros vamos escalando pendaños Aleluya Vamos tomando la cruz Nosotros vamos Aleluya Subiendo la cima Como la subió el Rey de Reyes Yo nunca veo a Cristo Yendo cuesta abajo Cristo empezó desde abajo Pero terminó en la cumbre del Calvario Y tú y yo Tenemos que terminar arriba Moisés Terminó arriba En un monte hermano Oh cuántos pueden bendecir Aarón Murió arriba en la montaña Hermano No importa las batallas Que vengan a tu vida Pero sigue adelante Porque tu camino es cuesta arriba Pero vas de gloria en gloria Y de bendición en bendición El tema de esta tarde es Amén Escapa por tu vida Siempre que Dios Le habló a alguien Le dio la oportunidad A esa persona De compartir Lo que Dios Le había revelado Con otros Pero no todos Reaccionaron De la misma manera Hubo gente Que le creyó A Dios E hizo el equipaje Como yo lo he predicado En esta tarde El equipaje espiritual Al cielo Lo vamos a llevar El coche Que tenemos Al cielo Lo vamos a llevar Las tierras Que tenemos Nuestro equipaje Es Absolutamente Espiritual Amén Y en ese En ese momento Cuando tu conoces A Cristo El Señor Te va llenando El equipaje Te da revelación Cuando lo están entendiendo Te da conocimiento Y mira bien Cuando tu empiezas Lo primero que tienes Que meter en el equipaje Es a quien A Cristo Al Espíritu Santo Al Padre La palabra En ese equipaje Tienen que estar Los frutos del Espíritu Cuando le damos A Dios la gloria En ese equipaje Tiene que haber Sabiduría ¿Verdad? En ese equipaje Tiene que haber Inteligencia Ve que ahora Como que el equipaje Se va llenando Cuando le damos A Dios la gloria En ese equipaje Tiene que haber paz En ese equipaje Tiene que haber gozo En ese equipaje Tiene que haber Hermanos Paciencia Mansedumbre Templanza ¿Cuánto podemos Darle a Dios He peleado La buena batalla? He guardado La fe Pablo tenía El equipaje Pablo no perdió Lo que Dios Le había dado Aunque salió Aleluya De Sodoma Él guardó El buen depósito ¿Cuánto pueden adorar Al que reina Por los siglos? Aleluya Y cuando llegue La hora Oh hermano Yo no sé Cuánto lo están viendo En esta tarde El Señor le dijo A los Escapa al monte Esté atento Aleluya Oiga imagínate tú Cuando llegue La hora Que Dios te llame Sabe cómo vas A entrar al cielo Y entonces Se abren Las puertas eternas Y entonces Dice El Señor Ahí viene Uno de mis peregrinos Pero Él viene Con el equipaje Cuánto lo están entendiendo Viene con el equipaje Y cuando abra El equipaje En el cielo Ahí se va a ver Los frutos de justicia Y cuando abra El equipaje Ahí se va a ver Que no perdió El gozo Que guardó La fe Y entonces Cuando llega La puerta En el cielo El Señor Le dice Abra el equipaje Dice Oh Aquí está La paciencia Que te di Aquí está El perdón Que te di Aquí está La gracia Que te di Aquí están Los consejos Que te di Aquí está Aleluya Lo que yo te di Bien Buen Servo Y fiel Entra en el gozo De tu Señor Oye Cuántos pueden adorar a Dios ¿Por qué? Porque aprendió A retener Lo que Dios le dio Y a guardarlo En el equipaje ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre Sea la adoración Y la gloria ¿Cuántos están entendiendo La palabra hermano? A uno le duele Lo que se queda Pero eso no solo fue en Sodoma Mire hubo algo que Dios me hizo entender Porque en la medida Que uno va estudiando La palabra Dios le va dando más En el equipaje bíblico Amén Del conocimiento De la palabra Amén El equipaje se va llenando Más de la palabra Y yo quiero que vaya Conmigo En el libro de Génesis Cuando lo tenga Dígame Amén Con gozo hermano Con ánimo Usted sabe cómo eran Y Jesús habló Y dijo que Su venida Sería similar A los días de Noé Comían No hay problema En que la gente coma Bebían Se daban en casamiento ¿Cuál era el problema? Que se habían olvidado De Dios Como hace hoy en día La gente Están tan entretenidos En las cosas de Sodoma Y del mundo Que no hay Un escape Hacia el cielo Amén En los tiempos de Noé Empezaron a desarrollarse Dos líneas Dos corrientes Las que venían de Caín Que tenían mucho poder De Caín salieron Los ganaderos Por los músicos Pero había otra línea Que eran los descendientes De ser Que eran los que temían a Dios Pero lentamente Se fueron mezclando Es como cuando van Dos grupos Por caminos diferentes Y de repente Se van mezclando Y en esa mezcla Nace el padre de Noé Amén Y a través de Amén Nació Noé Y quiero que mire Rápidamente En el libro de Génesis Capítulo 5 Amén Versículo 28 29 y 30 Y si puede Y si le queda Gozo en el equipaje Lo lee conmigo Amén Aleluya Génesis 5 Génesis 5 Del 28 al 30 Vivió Amén 182 años Y engendró Un hijo Y llamó Su nombre Noé Diciendo Este nos aliviará Noé Significa Reposo Alivio Este nos aliviará De nuestras obras Del trabajo De nuestras manos A causa de la tierra Que Jehová maldijo El papá de Noé Tuvo una revelación De que ese niño No era cualquier cosa Iba a ser un Un ungido de Dios Y siga leyendo El verso 30 Y vivió la vez Después que engendró A Noé 595 años Y engendró ¿Qué? Deténganse ahí Y engendró ¿Qué? ¿Verdad que Noé Tuvo más hermanos? ¿Usted se había dado cuenta? Noé tuvo hermanos Noé tuvo hermanas Dice que el papá de Noé Engendró hijos e hijas Pero ¿Quién se salvó Cuando vino el diluvio? Los hermanos de Noé Que eran menores que él No se salvaron Les pasó lo mismo Que le ocurrió A los yernos de Noé No creyeron Que venía un diluvio No creyeron Lo que la palabra profética decía Amén Pero Noé si le creyó a Dios Lo está entendiendo ¿Por qué la palabra dice Escapa por tu vida? Porque a veces pensamos Que Noé Era hijo único No Noé tenía hermanos Noé tenía hermanas Y yo creo que a Noé Se le rompió el corazón Cuando él veía Aleluya Que sus hermanos No querían entrar en el arca Ni sus hermanas Pero cuando él veía eso Que le dijo Dios a Noé Escapa por tu vida Oiga cuánto le damos a Dios La adoración hermano Y Noé tomó a sus hijos Amén Y a su mujer Y entraron en el arca Ocho personas Tomaron la decisión De escapar Les repito Iglesia Que me está oyendo En esta tarde No es la cantidad Es hacia dónde vamos Cuánto podemos adorar Al Rey Eterno Es lo que tenemos En el equipaje En esta tarde Repito Yo sé que hay personas aquí Como yo O cualquiera Con necesidades Pero yo quiero decirles En esta tarde Y se los digo En el nombre del Señor Que estoy cuidando Mi equipaje Que estoy cuidando Lo que el Señor Me ha dado Cuánto puede levantar Las manos Estoy cuidando Ese conocimiento Que tengo de Dios Estoy cuidando Las promesas Estoy cuidando De que en mi equipaje No me falte el ánimo Que no me falte el gozo Y cuando algo me falta Yo se los pido Al que me llena el equipaje Cuántos adoran Al Rey de Gloria En esta tarde Ay bendice herma mía Y yo le pido a Dios Que si alguien Entró vacío En esta tarde El Señor lo llene A Dios sea la gloria Yo le pido a Dios Que si alguien Vino desanimado Dios ponga ánimo En su equipaje Yo le pido a Dios Que si alguien Vino sin fe El Señor le dé fe En el equipaje Yo le pido a Dios Que si alguien Hasta sin gozo El Señor le dé gozo Cuánto pueden adorar A Dios Oiga su nombre Sea la gloria Porque son días De no detenerlo Y de no mirar atrás Se perdieron Los hermanos Y las hermanas De Noé Pero no son Los hermanos De Noé Yo la invito Yo la invito en su casa Porque el tiempo avanza Y quiero ir a una última parte Cuando Dios llama a Abraham Y le dice Vete de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Abraham le dio testimonio A su familia ¿Sabe quién fue el único Que entró a la tierra prometida De la familia De Abraham Abraham Y Sara El resto se quedaron Hasta su padre Amén Su hermano murió en Ur de los caldeos Amén Abraham Sara Y se llevó a Lot Que después terminó en Sodoma Amén Entonces Usted y yo Tenemos que tener cuidado Porque mucha gente Va a oír la palabra A un familiar Es nuestro Y con mucho dolor Ellos se van a quedar Haciendo el equipaje Del mundo Porque el equipaje De ellos Son los bienes materiales El equipaje De ellos Es el dinerito caliente El equipaje De ellos Es el pecado El equipaje De ellos Es la droga El equipaje De ellos Es el vicio Pero con ese equipaje No se entra El reino de los cielos Hermanos Hoy Cuántos pueden adorar Nuestro equipaje Es espiritual Nuestro equipaje Viene de arriba Por eso estamos aquí En esta tarde Aunque se anunció lluvia Nosotros dijimos Todavía necesito Llenar mi equipaje Hoy voy a oír A ese pastor Medio loco Pero que tiene La palabra de Dios A Dios sea la gloria Hoy voy a oír Palabras de vida eterna Hoy voy a llenar Mi equipaje Necesito fortalecer Necesito palabras Necesito gozo Hoy yo necesito Que Dios me hable Porque estamos viviendo Hoy estos tiempos Son terribles hermanos Lo que está pasando En China Lo que está pasando En esta guerra Terrible Lo que está ocurriendo Cada semana Jóvenes que mueren Gente que está arruinada Gente que se quita la vida Gente que corre Donde los hechiceros Donde el brujo Pero la iglesia verdadera Ya tiene el equipaje Perfecto Gloria a Dios Y cuando tenemos crisis Sabemos quien nos la resuelve El rey de gloria El que tiene los tesoros De la sabiduría No te detengas hermano He venido hoy Alguien Que en vez de ayudarnos A avanzar Lo que nos hace Es retroceder Amén Usted está entendiendo Lo que le estoy predicando Amén Usted está entendiendo Lo que es cargar ahí Con un gorila Ahí en el equipaje Cuántos pueden adorar Al que ríe y reina Por los siglos de los dignos Usted está entendiendo Lo que es Lo que es tener al lado Del equipaje Una persona Que siempre Te está pisoteando Degradando E insultando No Vamos a llenarnos De cosas positivas Que nos edifiquen Y vamos a llevar Solo La carga Que Dios tiene Para nosotros Y a su nombre Esta palabra Viene del corazón De Dios Hermano Y voy a terminar Vamos a ir a Lucas Lucas Capítulo 17 Recuerde que el tema De la predicación es Escapa Por tu vida En el Evangelio de Lucas Y en los Evangelios En general Hay varias profecías Que nos hablan Primero vamos a ir A Lucas 17 Que nos advierten De que la venida De Jesús Sería como en los días De Noé Los días serían Como Sodoma Y Gomorra Y así como Dios Envió ángeles A Sodoma Hoy está enviando Predicadores Mensajeros Para que el que reciba La palabra Empiece a hacer Un equipaje Espiritual Y escape por su vida Amén Y en Lucas En Mateo Hay una advertencia En Mateo 24 Cuando a él le preguntan Y le dicen Cuando Serán estas señales Y le hablan Y le hablan Al Señor De esas señales Que van a Sobrevenir Acerca de su venida Y él les habla También repite La advertencia En Marcos Capítulo 13 Pero aquí en Lucas Hay algunos detalles Que no aparecen En Mateo Por ejemplo En Lucas Capítulo 17 Versículo 22 En ese capítulo 17 El Señor Jesucristo Relata un caso Un acontecimiento De O la palabra Nos relata Acerca de los Diez leprosos Que fueron Limpiados Y luego En la parte final A partir del Versículo 20 Dice que El reino de Dios No vendrá Con la advertencia Ni dirán Helo allí O helo aquí Porque está entre vosotros Y le dijo A los discípulos Lucas 17 22 Tiempo vendrá Cuando desayáis Ver uno de los días Del hijo del hombre Y no lo veréis Y os dirán Helo aquí O helo allí No vayáis Ni lo sigáis Porque como El relámpago Que al fulgurar Resplandece Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Así también Será la venida Del hijo del hombre Pero primero Que padezca mucho Y sea desechado Y oiga bien Como fue En los días De Noé Así también Serán los días Del hijo del hombre Comían Bebían Se casaban Se daban En casamiento Hasta el día En que entró Noé en el arca Y vino el diluvio Y lo destruyó A todos Así mismo Como sucedió En los días Del hombre Por eso Empecé con la historia Del hombre Como sucedió En los días Del hombre Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Y edificaban Mas el día En que Lo salió De Sodoma Llovió Del cielo Fuego Y azufre Y lo destruyó A todos Así será el día En que el hijo Del hombre Se manifieste Y vamos a terminar En Lucas 21 Póngase de pie En Lucas 21 Verso 1 Usted ve que dice Y levantando los ojos Vio a los ricos Que echaban sus ofrendas En las arcas Y vio una viuda Muy pobre Que echaba dos blancas Dos blancas Eran dos moneditas De cobre Que ella echaba Ahí como ofrenda Y en el verso 5 Dice Y a unos que hablaban De que el templo Estaba adornado De hermosas piedras Recuerda que En Mateo 24 Los que le preguntaron Acerca de las señales De su venida Fueron los discípulos Pero aquí fueron personas Que cuando la viuda Echó la ofrenda Y cuando ellos miraban La gloria Y la majestuosidad Del templo Miren la advertencia Que les hace Jesús En cuanto a estas cosas Que veis Lucas 21 6 Días vendrán En que no quedará Piedra Sobre piedra Que no sea destruida Hermano Cuando vino el volcán En la isla De La Palma Quien se iba a imaginar De terrenos De propiedades Que iban a quedar Sepultadas Bajo la lava Que es lo que Dios Nos quiere prevenir A nosotros Que no pongamos Nuestra mirada En las cosas Temporales Que perecen Sino que pongamos Nuestra mirada En las cosas Eternas Y luego dice Esta profecía Que hay aquí Hay varias profecías En el verso 8 Dice Mirad que no seáis engañados Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y el tiempo Está cerca Mas no vayáis En pos de ellos Y quiero llegar A una advertencia Que Cristo dio Que se cumplió En el año 70 40 años Después de que Cristo dio Esta profecía Esto se cumplió Vinieron los ejércitos De Roma Rodearon Jerusalén Con el general Tito Y fue una masacre Tan terrible Que los cadáveres Eran arrojados Por el muro Hubieron Personas que Para sobrevivir Tuvieron que recurrir Al canibalismo Porque ya no había comida Esta es una profecía Acerca de la destrucción De Jerusalén Pero antes Que viniera Esa destrucción Cuenta la historia El historiador Flavio Josefo Que Dios Se había revelado A los creyentes Que creían A los que estaban Alerta A los que viven En comunión con Dios Y les reveló En sueños Lo que venía Y les dijo Que salieran De la ciudad Que prepararan El equipaje Y huyeran Rápidamente Ellos le predicaron A algunos Que no le creyeron Pero los que creyeron Huyeron Y miren lo que sucedió Hermano Dice la palabra Verso 20 Cuando viene A Jerusalén Rodeada De ejércitos Eso se cumplió En el año 70 Saber Entonces Que su destrucción Ha llegado Y léalo Conmigo Entonces Los que estén En Judea Huyan A los montes Que le dijo El Señor A los Escapa Por tu vida ¿A dónde? Huye al monte Tú no te quedes En las cosas Bajas Tú eres un águila Tú tienes que ir A alturas espirituales Oiga Cuántos están Entendiendo la palabra A Dios Sea la gloria Dice Huyan a los montes Y los que en medio De ellas Váyanse Y los que estén En los campos No entren en ellas Porque estos son Días de retribución Para que se Cumpan las cosas Que están escritas Más hay de las Que estén encintas En las que críen En aquellos días Porque habrá Gran calamidad En la tierra Y ira Sobre este pueblo Y caerán A filo de espada Y serán llevados Cautivos Por las naciones Y Jerusalén Será hollada Por los gentiles Hermano Desde ese día Todavía Jerusalén Los judíos Nunca han recuperado A Jerusalén Por eso usted ve Las noticias Y siempre hay Un conflicto allí Y ahí Y ahí están Hermanos Los árabes Reclamando Sus lugares Santos Porque eso Solo se dará En la venida Del Señor Jesucristo Pero mientras Eso llega Hay una iglesia Que está caminando Hay una iglesia Que ha salido De Sodoma Hay una iglesia Que ama La palabra Hay una iglesia Consagrada Hay una iglesia Que no se va A detener He dicho Que no se va A detener Oiga cuánto Le damos a Dios La gloria Cuántos son De la iglesia Que no se va A detener Cuántos son De la iglesia Que ya tiene El equipaje Preparado Que va Marchando Como peregrino Rumbo a la patria Celestial Por eso En esta tarde La palabra Que Dios Me ha dado Escapa Por tu vida No importa La prueba Que tengas Dile a Dios En esta hora Que tú Le vas a ser fiel Que no vas A retroceder Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaré Que aunque la persona Que tú más quieres Se vuelva atrás Tú vas a seguir adelante Porque Cristo Es el amor De tu vida Oiga cuántos Le dan un aplauso Al rey de gloria Cuántos abren la boca En esta tarde Comprométase con Dios Levanten las manos Vamos a hablar Padre En el nombre maravilloso De Jesús Te doy gracias Señor Por tu palabra Te doy gracias Espíritu de Dios Porque tú eres real En nosotros Aleluya Te pido Dios Por cada hermano Te pido Dios Por cada hermana Te pido Dios Por cada vida Señor Aquellos que el enemigo Tiene como dormido Aquellos que el enemigo Tiene estancado Ay despiértalos Por esta palabra Una voz de alerta Una clarinada De alerta Para que ellos Se despierten En el Espíritu de Dios Para que ellos Escapen por su vida Dios mío Padre ayúdanos A no detenernos Que no haya nada Que nos frene Las traiciones La soledad El dolor Que nada nos detenga Padre Padre nosotros Hemos hecho Un compromiso contigo Y vamos a seguir Adelante En el nombre de Jesús Oiga cuántos Adoran al Padre En esta tarde Cuántos adoran Al Rey de Gloria Oiga Gracias a Dios Abra esos labios Díganle a Dios Que usted está agradecido